El programa indica que podría tratarse de una contaminación cruzada. Desde ya nosotros preveemos, preveemos que ha podido generarse una contaminación cruzada que en realidad nosotros no podemos determinar. Precisó que la intoxicación de los 16 estudiantes de la institución educativa Ganamiel Churata del distrito puneño de Cabana pudo ser provocada por una contaminación cruzada. Nosotros podemos acreditar en este momento que se han utilizado cinco productos que corresponden al programa Cali Warma. Es el producto harina destruida de Cañigua, la conserva de pollo, arroz, aceite y azúcar. Como parte de la cogestión ellos han aportado la leche, la harina, las salchichas, sillao. El vocero de Cali Warma añadió además que en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Puno ya se iniciaron las investigaciones para verificar los productos que fueron destinados para la atención de 188 escolares. Nosotros ponemos a disposición que se haga la verificación de estos productos para poder descartar y ver pues qué es lo que realmente ha ocurrido. Indicó que el desarrollo del programa social continúa con total normalidad en la región altiplánica. Nosotros hemos atendido al 100% de instituciones, son 4.733 instituciones que nosotros atendemos. Por su parte el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que 13 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que los otros tres aún permanecen en observación. Y la Dirección de Aviación Policial de Pucalpa trasladó ayuda a escolares del Centro Poblado San Juan.